¿Qué es el síndrome de impostora? ¿Cuándo voy en el autobús? Has compartido con el público tu dolor, tus recuerdos, tus emociones, tus reflexiones desde la vulnerabilidad. ¿Cómo responde a eso? ¿Quién lee, quién escucha o quién te ve? ¿Hay haters en eso o eso es realmente un pegamento? Hay haters también ahí. Sí, bueno, también es verdad que encuentras gente maravillosa, gente que te dice, estás contando lo mismo que me ha pasado a mí a 600 kilómetros, no te conocía de nada y tal. O sea, yo creo que hay un punto que nos llega a todos o que nos ha llegado a casi todos, que es cuando te haces madre de tus padres o padre de tus padres. Entonces, cambiar ese rol, pues es, lo pasamos todos. Yo nunca leo los comentarios, porque sufro y porque una vez pillé a mis hijos leyéndolos. Y entonces me pidieron que ese día no saliera de casa. O sea, tenían miedo de que lo que decían a su madre fuera hacerse realidad. Gracias. 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 Gracias.